Un joven resultó gravemente lesionado al ser blanco de una agresión a balazos en la corona de la Pinera, al sur de la ciudad de Uruapan. El hecho de violencia se registró cuando el muchacho caminaba en la calle Pirul, donde fue interceptado por desconocidos que sin mediar palabra comenzaron a dispararle, por lo que corrió para ponerse a salvo pero fue alcanzado por los proyectiles. Los hechuares huyeron mientras que algunos vecinos reportaron lo ocurrido al número de emergencias. Al lugar acudieron paramédicos de primera respuesta de ERAP, también de Protección Civil Municipal, quienes auxiliaron a la víctima y la trasladaron hasta un hospital. El área del atentado fue acordonada por policías, mismos que solicitaron intervención de la Fiscalía General del Estado, para efectuar las actuaciones de ley sin que fuera revelada la identidad del herido.